A mí me asusta, hay eventos extraños. Presencias, hay muchas presencias. A veces se sienten más que otras. Estamos viendo como una noticia, no sé si llamarla de último momento, pero sí, es nueva. Podemos decir que es una muy buena noticia. ¡Qué lindo! Escuchen esto, gente. La enseñanza del folclore será obligatoria en todo el país. ¿En el colegio? Exactamente, en todo el nivel. Mira, justamente tiene que ver con escuelas públicas y privadas. Se convirtió en ley luego de la iniciativa que llevaba más de tres años en tratamiento de la senadora Magdalena Odarda y fue aprobada por la Cámara de Diputados. Por ende, de esta manera, las enseñanzas típicas de nuestro país, por fin valoramos lo nuestro, va a ser obligatoria. Y justamente, parte de lo que decía esta senadora, tenía que ver con que todos los educandos tienen derecho a recibir la educación sobre folclore, como bien cultural nacional. Los educandos. Hace mucho que no escuchaba esa palabra. Es del colegio, yo creo. Es del colegio. Sí, sí, sí. Sí, sí, recuerdo. Los educados. No, educandos. Los educandos y los educados. Pero educandos hace mucho que no la escuchaba. ¡Qué linda noticia! Es muy buena noticia. El proyecto fija que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología va a definir en consulta con el Consejo Federal de Educación las pautas para la incorporación de este nuevo contenido en las currículas para trabajar el folclore a nivel inicial, o sea, desde jardín hasta el secundario. Es fantástica. Y también esto nos va a ayudar a conocer a las figuras del folclore de nuestro país, que muchas veces se conoce más a un maluma, a artistas internacionales y no a lo nuestro. Esto es para... Los ves a las nenas perreando y te querés matar, claro. Sí, sí, sí. Tres años. Esto es nuestro, típico. Es lo que siempre digo. Así como el cuarteto es cordobés y no hay que renegar de eso. Y te dicen, qué groncha, pero ¿por qué no te vas a la... a la Valos Valde? Ay, no soporto esa gente que... Teníamos, me parece, un audio relacionado a la tonada. Tenemos audios de la gente. Porque Flavia Foccizato creo que los ha chequeado previamente, por las dudas. Esta vez, por las dudas, hice un chequeo como la doctora Juguetes. Mensajes que llegan al 351-859-0858. Hola, coqui querida, ¿cómo estás? Hola a todo tu equipo. Hola. Bueno, te hablo Hugo Rodríguez, 869, mi número documenta. Te voy a escuchar un ratito nada más porque voy a cortar, soy remisero. Y me voy tristemente a caminar al Parque Sarmiento. ¿Por qué tristemente? A ver. Porque estamos invadidos por porteños. Todos son porteños, no importa la edad. Todos son porteños. Hasta lebra Cartucho González, Gato Peter. Todos se me hacen los porteños, pero che, si somos de acá, de Barriental, Melta, mira, costa. No sé por qué, hasta me desconocen. Bueno, coqui, un gusto, cuídense, saludos, vamos escuchando la mejor música. Radio Pulso. Ah, bueno. La FM de Córdoba, de Córdoba y para los cordobeses y el que la quiera escuchar. Este, este es cordobés, Sasa, Sasa, eso lleva a Córdoba en la sangre, igual que nosotras, Córdoba para el mundo. Lo bueno es que, bueno, si hay porteños es porque hay turismo, o tal vez, bueno, gente de Buenos Aires que se hartó de esa gran ciudad. Sí, hay muchos estudiantes. Hay que estar apelotonado allá, ¿no? Sí. El otro día veía un video de un tipo del campo que decía, ¿por qué se apelotona? Miren, miren, y filmaban, claro. Kilómetro y kilómetro de campo vacío. Dice, el laburo que hay en el interior del país que nadie quiere hacer. Y todos apelotonados en Buenos Aires, bueno, así es con los argentinos, ¿no? Todos queremos ser cásique. Tenemos más mensajitos de la gente. Eso sí, coqui, sin chequear. Coqui, tenés la tonada cordobesa más sensual de todo el universo. Sos una diosa. Ay, para ahí. Coqui, hermosa, ¿cómo andá, mi amor? Te habla Mariano, de acá de los barrios, de los altos verdes. Ah. Sí, hermosa, sos divino, me haces reír mucho. Tenés una voz hermosa. ¿Sabés qué? Yo para Año Nuevo... ¿Qué? Está difícil el tema de la bombacha rosa. Más vale me pongo una bermuda bien cómoda y me pongo la pileta hasta las 3 de la mañana. Claro. Y si no es la opción de la miedo de su guía. Un calzoncillo o la de su guía, como Dios te trajo al mundo con esa pancita. Me hace color oliva. Que dice, era yo ahí repimpoloteando en el agüita, chapoteando. Como Delfín. Sí, así que le gusta mi tonada. Y yo no la puedo cambiar. Yo quiero que sepan que no la exagero. Yo hablo así. Sí, sí, tengo que obviamente hablar neutro en un evento especial, qué sé yo, en el estado de Miami. Pero no, yo hablo cordobés y todos se enamoran. No pienso hablar neutro. ¿Hablas el inglés cordobeseado, Koki? Hello. Hello, how are you? Hi, I'm fine, thank you. No, yo hablo. Hello, how are you? Oh, excuse me, please. Can you help me? No. Le decía, no, de nuevo, no. May I go to the toilet, please? No, de nuevo, decía. No, no, esa publicidad es tremenda. Justo, los dos nos hablan de tona, también. Sí, sí, tenemos más mensajitos. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos dicen por acá? Hola, Koki. Hola, Flavia. Facundito. Hola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola. Koki, coincido con vos. ¿Qué? En el fútbol tendría que haber un espacio musical en el entretiempo, porque es muy lindo. Yo lo he vivido en algún partido cuando va un conjunto musical, cambia totalmente el ánimo de la gente. Y en cuanto a lo que conta de los palmeras, es el tema El Parrandero, que está adaptada la letra al tema de Colón. Sí, 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 sí. Eso me lo acaba, justo antes que llegue el audio, me lo confirmaba Camila Ticera, que le habló a su padre, y le dijo que en realidad se llama El Parrandero, que hasta lo han cantado con la Mona Jiménez. Claro, y lo han adaptado a Colón. Te digo que El Sabalero quedó espectacular. Fantástico. Así que, bueno, queríamos sacarnos esa duda, gente. ¿Escuchamos un hito más? A ver. Hola, Koki y Flavia. Bueno, Flavia, te paso ahí la hoja de ruta para que vayan a la terminal. Vamos. Gracias. A ver, salís por Corrientes, seguís derecho de Artequiroz hasta Cañada. Sí. Cañada a la derecha hasta 27 de abril. Sí. 27, le das derecho hasta Cípolis. Ahí girás a la derecha por Cípolis hasta Larra. Ahí tomo nota, entonces... Hay un error, no se puede. No se puede porque hay una parte de Duarte Quiroz que es peatonal, así que es imposible. ¿Hay una parte de Duarte Quiroz? Oliva, me hizo asustar. Para, para, para. Como la otra vez me dijo temblor, digo, no, no, no. ¿Dónde hay en Duarte Quiroz peatonal? Entre... donde está la iglesia esta que tiene más de 100 años. Yo estoy perdida porque soy suena, ¿no? Porque había, estaba todo cortado, te digo, eh, y hace aproximadamente un mes ya se levantó el corte. En la parte de atrás del shopping decís vos, no, ya está habilitada. Ahora ya está habilitada hace aproximadamente un mes, ese tramo ya está habilitado, entonces, porque si no te tenías que meter, mejor dicho, tenías que doblar cometiendo una infracción por el Boulevard San Juan para ingresar a Boulevard Ilia. No se puede hacer eso, está prohibido, siempre hay inspectores municipales. Por eso ahora han vuelto a habilitar ese tramo de la Duarte Quiroz. Así que, muchísimo... Infojoche, venga por... Venga por... Voy a tomar nota, entonces, de cómo llegar. Muchísimas gracias a este fiel servidor. Pero no terminamos de escuchar el audio, a ver. Bueno, lo terminamos de escuchar. Si no, yo tomo nota, no se preocupe. A ver, a ver. Ahí lo retomamos. Ahí pasan del parque autóctono hasta Otero. Ahí a la derecha hasta que llegas a Carranza. Y en Carranza a la derecha hasta que llegas a Marcos Sastre. Dobla la izquierda ahí, no te vayas a la derecha hasta la atajo. Dobla la izquierda. No, además, bueno, en cambio, perdón, de curso, se dice, sí. De sentido, perdón. Tantas calles, un lío. Yo voy al centro, bueno, voy a lugares puntuales, voy a Nueva Córdoba, voy a Córdoba Textil, Blume, metemos chivo de todo. Pero digo, voy a lugares puntuales, pero usted que tiene que venir al trabajo, usted avisa, llego tarde y coge a ver el programa. No, no, antes de ayer vine a las cinco y media de la tarde, voy a empezar a hacer eso. Pero mientras tanto, te invito a que te sigas poniendo en contacto con nosotros al 351-859-0858. Tengo una noticia aquí que dice, Un hombre trepó un árbol para esconderse de su novia y lo delataron los vecinos. ¿Cómo? Hay que ser hijo de tu madre. Qué mala onda. Qué mala onda, dice. Las cámaras de seguridad de un callejón en Brasil capturaron el preciso momento donde un hombre se trepa un árbol con el fin de esconderse de la novia. Sin embargo, su plan no fue llevado a la perfección y un detalle lo delató por completo. El video fue publicado inicialmente en Facebook. A los minutos ya recorría las demás redes sociales ganándose miles de reproducciones. No. ¿Por qué? El hombre entra en escena corriendo descalzo, sin remera ni norte. No. Una vez que asegura la dirección a la que apunta, se aproxima a uno de los árboles que se encuentra en la vereda. Lo trepa y se esconde en su copa. Con tan solo ver aquellos primeros segundos del video, es claro que el protagonista se quiere esconder o escapar de alguien, obviamente. Muchos creían que el hombre escapa de un grupo de delincuentes o que él es uno y la policía lo quiere capturar. Pero bueno, no era el caso. Lo perseguía y apareció. ¿Quién? La novia. Sí. La mujer apareció corriendo con un escopeta. No, mentira. La mujer apareció como en busca de alguien. Buscó con la mirada por todos lados sin dar con su novio escondido. No obstante, solo faltaba esperar, ya que el mismo se había descubierto unos minutos más tarde. Al lado del árbol se encontraba una casa blanca. Desde allí surgieron los últimos personajes de la historia. Una pareja bajó por la escalera Caracol que se encontraba a menos de metros del árbol. Una vez en la vereda, ellos dirigen la mirada para arriba y se topan con el hombre. ¡Qué pelotón! ¡Qué pelotón! ¡Qué pelotón! Quien baja de un salto sin imaginar que la novia estaba a un par de metros. Ella no salía de su asombro. Se fue con él, hacia él, indignada la mina ahí caminando. El novio aceptó la derrota y volvió caminando junto a su paleta. ¿Por qué lo habrán estado buscando? ¿Qué habrá pasado? Hay que ser sorete, escuchame, estás en tu casa, baja la escalera. Ahí está, ahí está. ¡Que baje el desgraciado! Claro, déjate de joder. Yo arroba donde te escribí, que este sueño es que te quiero tanto.